Hola que tal, aquí es StarLombax, reportándose con un vídeo más para el canal. Como ustedes saben, soy fanática de la LOS Media, y en este vídeo quiero exponer algunos casos de LOS Media que algunos miembros del grupo LOS Media Perdidos Posting han publicado y no he visto que algún youtuber hable de ellos. Así que el link del grupo te lo dejo en la descripción, por si te quieres unir y contribuir a la búsqueda de algún material perdido, o si tú tienes algún caso por compartir. Yo soy StarLombax, y aquí en MonsterCat Studios me complace en presentar LOS Media Random. Doblaje latino de la película Papá soy una zombie, caso publicado por Diana Castilla. Como algunos saben, la película Papá soy una zombie tuvo doblaje en español latino, siendo este grabado en Venezuela. Pasaban la película por Cartoon Network, y a pesar de que la pasaban mucho con su respectivo doblaje latino, al día de hoy este doblaje no se puede encontrar por ninguna parte. El usuario aoi-5556, quien se dedicaba a subir reels de edit sobre esta película, subió una comparación sobre su doblaje castellano contra, sorpresivamente, el doblaje latino. Sin embargo, a pesar de ser un fragmento grabado desde un celular, se logra oír claramente que sí es el doblaje latino. El usuario comenta que la grabación es suya y fue lo único que pudo rescatar de la película con su doblaje. Isis, este camino no lleva a ninguna parte. Oh no, estoy maldita. ¿Por qué eres tan supersticiosa? Por una buena razón. ¿Sabías que tú, Cancámon y yo estuvimos a punto de casarnos? ¡Vaya, eso es genial! Los Piratas y sus Aventuras Coloridas, caso publicado por Lucas F. Baez Los Piratas y sus Aventuras Coloridas fue un programa de televisión infantil animado canadiense y se estrenó en 2012 en Discovery Kids Latinoamérica y su cancelación fue en 2015. Por lo visto, esta serie está casi perdida, ya que en internet solo se encuentran dos capítulos disponibles y no está disponible en ningún servicio de streaming. Comerciales Día de Muertos Cartoon Network Caso publicado por Red Sugar School Red nos cuenta que recuerda una serie de comerciales que Cartoon Network sacó para la festividad de Halloween Día de Muertos. La transmisión de estos comerciales sería aproximadamente del 2008 al 2009 del mes de octubre o principios de noviembre. Los comerciales se aplicaban a diferentes personajes de diferentes caricaturas del canal, pero el único que recuerda con más claridad es uno que involucra al personaje Blue de la serie Mansión Foster para Amigos Imaginarios. La situación es que Blue despertaba con queso en la misma cama y Blue gritaba de miedo para consecuentemente mostrar la imagen promocional que eran en letras grandes una oración que probablemente decía Feliz Día de Muertos, con un fondo de papel antiguo o un rollo de película sepia y lo que más impactaba del comercial era la tumba del presunto personaje fallecido. Esto suena igual a una creepypasta o un hackear a un Cartoon Network a las 3 de la mañana, pero Red nos afirma que esto ocurrió realmente. Y ya no nos debe de extrañar que hagan este tipo de cosas los canales de televisión, ya pasó con el ya hablado comercial del Coco y ni que el Odio no haría lo mismo tiempo después con Nicktoon Zombie Faggot. El video que está de fondo es una recreación del comercial según lo que Red puede recordar. El show secreto fue una serie animada británica de 15 minutos de duración. Su emisión en Latinoamérica comenzó en julio de 2007 por el canal de cable Yetix. Los episodios en su idioma original están algunos disponibles, pero el paradero de los episodios en español latino están parcialmente perdidos. Por cierto, el doblaje fue hecho en Colombia y actualmente los capítulos encontrados se encuentran disponibles en un link de Google Drive que dejaré en la descripción. En fin, espero que se encuentren los episodios. Y si alguien se acuerda de este show secreto, puede escribirlo en los comentarios. El gato de Frankenstein Caso publicado por Alverian Maestre El gato de Frankenstein está parcialmente encontrado, solo sobrevivió un capítulo de la serie. Si algunos de ustedes no conocen el gato de Frankenstein, esta serie se llegó a emitir en el canal de Nickelodeon en 2008, y también lo recuerdo por el canal 11, pero fue cancelada desde finales de 2009 e inicios de 2010. Después de la cancelación, la serie permaneció como parcialmente encontrada, ya que solo sobrevivió el intro y algunos fragmentos en español latino. Pero en 2022 la serie fue encontrada, ya que un usuario de YouTube llamado The Avatar Roku subiría todos los 30 capítulos de la serie con el audio latino, pero desafortunadamente los episodios serían eliminados por derechos de autor y el usuario eliminó su cuenta, haciendo que el gato de Frankenstein se perdiera nuevamente. Doblaje Italiano de la SECU Caso publicado por El Red 775 La serie de la SECU se distribuyó en países europeos a través del canal Boink, el cual en España se encargó de almacenar los programas de Cartoon Network luego de su cierre. La SECU se estrenó en los canales Boink de España e Italia, siendo el último algo curioso, ya que en un canal se subió una promo de la serie en 2013 indicando que la SECU en Boink Italia se estrenaría el 4 de julio de ese mismo año. En la promo se puede ver algunos personajes con su respectivo doblaje italiano. Después de buscar algún clip, solo encontré el intro doblado al italiano, siendo que ese doblaje está perdido en su totalidad. La SECU è la scuola secondaria Costantino Chihano. Es aquí que 8 amici se encuentran y scoprono i valori del divertimento e dell'amicizia. Es anche un luogo per divertirsi e passare dei ben momenti con gli amici. ¡Aguanta, ragazzi! En prima saluta su Boink, amori, amicizie e disavventure di un gruppo di amici in una scuola fuori dalla media. Ci vediamo alla SECU. La SECU, da martedì 4 giugno alle 13.40 Comerciales Chespirito Venezuela Caso publicado por Alberian Maestre Anteriormente en YouTube solo había varios comerciales de Chespirito que la mayoría son de México, lo cual es su país de origen. Algunos de El Salvador, anunciando Colas Chapán con Kiko. Y uno de Chile, que se trata de un anuncio de chocolates Calaf con El Chavo y Kiko. Y también en Perú, Turrones San José con Don Ramón y Kiko. Pero no ha habido un comercial de Chespirito tanto El Chavo y El Chapulín Colorado en Venezuela hasta ahora. Resulta que un usuario de YouTube venezolano llamado Jabo01 subió en YouTube una copilación de comerciales y tandas de Benevisión de finales de los 70's. Y entre los comerciales que está en esa copilación está un comercial de Chespirito que se trata de un anuncio de una leche chocolatada en polvo que se llama Quick, que posteriormente sería Nesquik en Venezuela que lo vendía anteriormente. Con El Chapulín Colorado recorriendo el mundo entero para comprobar que a los niños les gusta el sabor de Quick. Este es el único comercial de Chespirito de Venezuela que se subió a YouTube. Pero el comercial está en blanco y negro y el video está en dudosa calidad. No sabemos cuántos anuncios de Chespirito se han realizado en Venezuela. Por el momento, este es el único comercial de Chespirito subido a YouTube proveniente de Venezuela. Vengo de recorrer el mundo y compruebo que 200 millones de niños toman en Asia mis antenitas de venil traducen todos los idiomas. Aquí tomamos la bebida chocolatada más abrosa del mundo. En Europa Dublaje latino de la gran aventura de ping pong Caso publicado por Kumatora James Resulta que por los recuerdos de la infancia de Kumatora y su curiosidad le dio por revisar esta película que alguna vez pasaron por el canal 11 de México. La película se llamaba Pimp y Pomp The Big Adventure y en su doblaje latino traducida como La gran aventura de Pimp y Pomp. La amistad entre el impulsivo y aventurero Pimp y el más cauteloso Pomp es puesta a prueba cuando inician un viaje de regreso a su hogar. Grande fue la sorpresa de Kumatora al ver que no está disponible en ningún lado y no hay ningún rastro de su doblaje latino más que un video de baja calidad. Esperemos que algún día salga a la luz esta película. Muy feliz y tranquila No, Pimp y Pomp tiene que esperar hasta que un día nos separaron de su dueña y no encontraron el camino a casa. Acompáñanos en su viaje de regreso y vive una historia llena de peligros música, diversión y nuevos amigos. La gran aventura de Pimp y Pomp Domingo a las 11 horas por Cine Once Niños Tráilers con doblaje latino de Disney Infinity Caso publicado por James SDFGH Disney Infinity fue un videojuego de Disney Interactive Studios lanzado el 18 de agosto de 2013. El juego utilizaba figuras coleccionables que luego son sintetizadas en el juego permitiendo a los personajes de las series y películas de Disney interactuar e ir en aventuras. Nos cuenta James que recordó de la existencia de los trailers de Disney Infinity pero recuerda que habían también con doblaje en español latino pero estos no los pudo encontrar por más que buscaba. Después gracias a una wiki encontró unos enlaces a los trailers pero estos fueron eliminados así que estos podrían ser un nuevo los media pero hay una posibilidad de que alguien más adelante los resuba algún día. Por cierto Caso publicado por Omar Pérez Omar nos cuenta que recuerda la existencia de un programa que fue transmitido en Azteca 7. Se llamaba por cierto era de varios temas algo parecido al programa difícil de creer recuerda haber visto un programa donde hablaron de los Power Rangers lleva años buscando y solo ha encontrado el video de fondo. En los comentarios de este video alguien menciona que tiene un DVD con un programa dedicado a Michael Jackson y que pronto lo subirá a YouTube pues solo queda esperar sin embargo este es otro caso de los media más a la lista de programas de TV Azteca Ellos las prefieren animadas porque dan menos plata o porque no piden dinero Por cierto soy Susana Moscatel hasta la próxima LERK Caso publicado por Ariadna Williams LERK es una animación creada por Wolfram Navarro BM Studios era similar a Betela Verge pero con acento colombiano en su canal de YouTube había 19 episodios sin embargo actualmente solo están disponibles 4 episodios Ariadna nos cuenta que ha intentado buscar por todos lados los demás episodios sin embargo no encuentran nada a pesar de su similitud a Betela Verge sus episodios eran muy random y muy entretenidos Piloto Jelly Jam Caso publicado por Nathanael Wilde Jelly Jam es una serie de animación en 3D dirigida a los niños de una edad preescolar la cual narra las divertidas aventuras de 5 amigos Velo Mina Rita Gomo y Hongo todos ellos viven en Jambo un planeta en donde se origina la música del universo a través de burbujas el piloto de Jelly Jam se encuentra perdido a pesar de que hay fotografías del estudio cuando producían el piloto arte conceptual renders del piloto y lo único que queda es una animación terminada de 30 segundos sin audio esperemos que este piloto algún día salga a la luz Showbiz Pizza México Caso publicado por Alejandro Romero Showbiz Pizza fue un centro de entretenimiento para toda la familia que abrió sus puertas en Estados Unidos en 1980 la franquicia llegó a México en 1988 y fue simplemente la sensación no había ilusión más grande que el pasar el tiempo dentro de alguna de sus sucursales aunque los robots eran terroríficos y nadie sabe por qué los niños no salían corriendo no existía otro lugar en nuestro país en el que un oso máquina diera un concierto y te mirara a los ojos Alejandro nos cuenta que forma parte de la comunidad hispana de Showbiz Pizza Fiesta y que está en búsqueda de más información de Showbiz Pizza Place que operaba en México como algún testimonio algunos videos comerciales fotos lo que sea ya que cerró sus puertas en 1992 y fue reemplazado con algún choquichis encontrar información sobre este centro en detenimiento vale oro y esto fue todo por el video de hoy si tienes algún caso de los media puedes unirte al grupo y compartirlo con la comunidad déjame en los comentarios qué caso te resultó más interesante yo soy Star Lompax y los veré en un video más ¡Suscríbete al canal!